Cuando se encontraba estacionado en su motocicleta a las afueras de su casa, ubicada en el barrio Divino Niño de Valledupar, un hombre fue atacado con arma de fuego, recibiendo el impacto de bala a la altura de la cabeza. El nuevo hecho sicareal ocurrió la mañana de este miércoles en el barrio Divino Niño de Valledupar. La víctima es Carlos Darío Díaz Gómez, de 49 años, quien se encuentra siendo atendido en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar. Se conoció por parte de los galenos que su estado de salud es crítico. Según las autoridades, Díaz Gómez, a eso de las 7 y 10 de la mañana se encontraba estacionado en su motocicleta color negro en frente de su casa, la cual está ubicada en el barrio Divino Niño, momento en el que es abordado por dos sujetos en moto, de la cual desciende el parrillero y acciona el arma de fuego. Los móviles y autores del hecho están siendo investigados por las autoridades. Es una persona que es abordada de manera indiscriminada, le hacen unos disparos, y es obviamente atendido este caso por parte de la Sijín, y se están adelantando todas las actuaciones de actos urgentes en coordinación con Fiscalía para establecer todos los móviles que tengan que ver con el caso. Entonces, pues estamos trabajando en el tema, son casos recientes que obviamente requieren de un trabajo metodológico, de investigación, y estaríamos a la espera de la evolución de dicho trabajo por parte de la Fiscalía y que es apoyado por la Sijín. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos, canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente, WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario. Agropecuario. Agropecuario.